Guanajuato es considerado por las autoridades de la Hanover Affairs México como una potencia industrial, por ello que decidieran permanecer tres años más en Poliforme León para el desarrollo de la ITM en sus ediciones 2021, 2022 y 2023. El simple hecho como resumen de la manufactura, la mentefactura, es un claro ejemplo de lo que tiene que suceder en este país y de la gran ventaja demográfica que tenemos, hay que aprovecharla, toda la región del Bajío es una potencia industrial, Guanajuato es una potencia industrial que también tuvo todo ese proceso de ser una economía agrónoma primaria de algún sentido, pues a ser hoy en día un productor de manufactura avanzada que pocos estados y pocos países tienen. En entrevista para TV4 Noticias, Bern Roth reconoció a León como un destino industrial importante a nivel mundial, con el desarrollo consecutivo de la Hanover MES, así como la mano de obra guanajuatense. Además, dijo, coinciden con la ideología, mentalidad y política del gobernador de Guanajuato, Diego Zinue Rodríguez Vallejo, de desarrollar la industria 4.0. Hace pocos años éramos un país con una manufactura que exportábamos, importábamos los bienes, los ensamblábamos, los reexportábamos. El día de hoy estamos diseñando productos, estamos elaborando los productos con compañías mexicanas y estamos creando esa riqueza en México para que se quede en México y ese es un paso importante. El director general de Hanover Face México señaló como punto importante la ubicación geográfica que tiene el Estado para conectar con entidades y negocios encaminados a la tecnología avanzada. Cabe señalar que la ITM 2021 se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre del próximo año en Poliform León, en formato híbrido, aunque aún no se sabe qué modalidad predominará más, si la digital o la presencial. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano.